Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Connie y mi hijo se llama Erkan. Les tenemos una sorpresa, estoy en la casa nueva, hoy es el día de la mudanza. Con Erkan nos vamos a cambiar, nos vamos a venir a vivir solitos y hoy les voy a hacer el house tour. Como pueden ver todavía no hay ningún mueble, todavía no llega nada porque la mudanza la vamos a hacer hoy en un rato más. Entonces quería aprovechar para compartirles esto a ustedes. Ahora estoy en el área del living comedor y perdón por el eco pero es que todavía no hay nada entonces hay mucho eco en toda la casa. Voy a partir mostrándoles por acá y después por acá está la cocina. Lo primero que vemos al entrar a la casa es esta puertita que es el baño para las visitas. Igual probablemente lo voy a usar un montón yo porque los otros baños están en el segundo piso y va a ser más cómodo pasar a este. Después por acá tenemos lo que es el living comedor. Acá quiero poner un sillón en L y en esta pared va la tele. Hoy día vinieron a instalarlos en internet así que ya tenemos. Por acá, miren, hice esta cortina improvisada con cartulina porque todavía no consigo una cortina para esa ventana porque miren es como la pared y después sigue y es complicado poner una cortina ahí. Este es el espacio donde va a ir el comedor. Y después tenemos mi área favorita de la casa, chan, 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 la cocina. Yo definitivamente esto fue lo que más me enamoró de la casa cuando la vi. Miren la barra, esta es una de las cosas que más me enamoró de esta casa porque si la ven es blanca pero todos estos puntitos sombrillos que con las luces que tiene la cocina después brillan en la noche y se ve increíble. Ahora les voy a mostrar el refrigerador que de hecho llegó hoy día así que tiene muy 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 poquitas cosas. Tiene dos leches de las que toma Erkan, una bebida, una mantequilla, una leche asada porque a Erkan le gustan. Esta es una soya de una vez que pedimos sushi y yo dije bueno uno nunca sabe. Y arriba tenemos carne y esto es pavo molido. Esto es lo único que tenemos por ahora. Yo de hecho después de hacer este video me voy al supermercado a hacer las compras porque hoy día nos venimos. Después tenemos el microondas que venía con la casa, por eso está acá porque si no todavía no tendría. También está el horno que adentro tiene guardado el tostador. Pasamos por acá y tenemos la cocina que me gusta porque es eléctrica. Entonces se prende súper fácil. Después tenemos las cucharitas de palo que si vieron mi video de TikTok las compré hace nada. Por acá tenemos el lavaplatos que me encantó porque miren esto se mueve y puedes lavar bien así por acá. Y también tiene como dos funciones. Se puede poner así el agua o si le aprietas acá se puede poner así. Y miren es súper cómodo para lavar. Otra de las cosas que me encantó son estas luces que tiene la cocina. Se ven súper súper bonitas. Más abajo están los cajones que en verdad todavía hay muy poquitas cosas. Pero tenemos lo básico. Servicios. Unos palitos de sushi que sobraron. Unos cuchillos. Una tabla para cortar. Por acá están. Una ollita pequeña. Miren. Esta ollita venía con la casa y es demasiado tierna. También está el colador. Y juguetes de Erkan por supuesto no podían faltar. En los cajones de arriba también hay muy poquitas cosas todavía. Pero como les mostré en mi video de TikTok compré tazas, vasitos y un set de platos. Ahí hay menos porque todavía no saco los otros porque todavía no los uso. Y bueno todo esto de más espacio de almacenaje todavía no tiene nada adentro. Pero ya cuando vaya a hacer las compras se va a ir llenando. Por acá está la barra que tiene un espacio hasta por acá. Acá tiene más espacio de almacenaje. Esa es una piscina que le regalaron a Erkan en Navidad. Y está súper feliz, está súper emocionado por armarla. Ahora los voy a llevar conmigo al segundo piso que es donde están las piezas. Subiendo tenemos este pequeño pasillo. Y si venimos para acá a lo primero tenemos lo que va a ser el baño de Erkan. Porque tiene tina y Erkan todavía se baña en tina. Acá tiene dos espacios para guardar cositas. Salimos del baño y está este closet que es como para guardar las toallas, los champús y todas las cosas que son como de común para la casa. Las sábanas por ejemplo. La primera pieza es la de Erkan. Entramos por acá. Y ya tiene su cortina que también les mostré en mi video de TikTok que se la había comprado. Ya está instalada. Por acá tengo pensado poner la cama de Erkan. Y acá va a tener un espacio para sus juguetes. Acá va a ir su velador. Y por acá le quiero poner una mesita con dos sillas pequeñas para que si vienen sus amigos se puedan sentar a jugar ahí. Además que como está la ventana van a tener una bonita vista. Acá va la alfombra de Erkan. Y por último tenemos el closet. Este es el closet. Todavía no tiene nada. Tiene su juguete que le regaló Santa Claus. Y unos imanes. Como les dije hoy día vamos a mudarnos así que esto va a estar lleno hoy día la noche. Después seguimos por el pasillo. Y esta pieza es igual a la de Erkan. No se las voy a mostrar porque no tiene cortina todavía. Y pienso hacerla un escritorio para hacer mis trabajos de la universidad y guardar cosas. Pero es lo mismo que la pieza de Erkan. Exactamente lo mismo. Y por acá tenemos la última pieza que es la mía. Entramos y está este closet que es gigante. Son uno, dos, tres, cuatro. Y todavía no tiene nada tampoco porque hoy día van a llegar todas las cositas. Después por acá tenemos el baño. Que también es una de mis partes favoritas de esta casa. Yo me enamoré cuando lo vi. Acá tengo un par de champú y un jabón porque un día me vine a bañar a la casa. Un día que estuve acá haciendo la reja todo el día. Y esto es de vidrio. Y esa es la ducha, ven. Ahí tengo dos champúes y un jabón. Por acá es así. Me encanta, me encanta, me encanta que toda la casa tiene el mismo piso. Toda la casa, absolutamente todo. Los baños, las cocinas, las piezas, todo. Este es el lavamanos. Ya tenemos agua. Y después salimos del baño. Y tenemos lo que va a ser mi pieza. Ya tiene las cortinas. Están un poquito arrugadas. Pero después se van desarrugando. Acá va a ir mi cama. En este espacio. Y dos veladores porque no cabe nada más. Cabería un mueble acá. Pero en verdad a mí no me gusta llenar la pieza mucho de cosas. Me gusta tenerlo lo más minimalista posible. Así que esa sería mi pieza. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo estoy demasiado feliz. Ya quería que Erkan tuviera su espacio. Como ustedes saben, Erkan ha dormido en la misma pieza que yo desde que nació. Entonces yo ya quería que Erkan tuviera su espacio. Que tuviera su pieza para invitar a sus amigos. Para tener su juguete. Y para que él hiciera de su pieza su lugar. Su espacio personal. Y que tuviera sus cosas ahí. Y yo igual ya también quería mi espacio. Así que estoy demasiado feliz. No puedo creer que hoy es el día de la mudanza. En un ratito más ya vamos a traer la cama y todas las cosas que tengo. El sillón todavía no. Así que todavía esas cosas no van a llegar. Pero al menos va a llegar por ahora lo básico mínimo. Para que podamos vivir acá. Y luego voy a ir consiguiendo las demás cosas. Y buscándolas. Porque uno se demora un montón en hacer todo eso. Así que eso. Les mando un beso enorme. Los amo mucho. Espero que les haya gustado este video. Voy a volver a YouTube. Voy a seguir haciendo videos en TikTok. Los amo demasiado, 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 demasiado. Les mando un abrazo gigante a todos. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. Ya extrañaba estar acá. Ya extrañaba estar con ustedes. Así que estoy demasiado feliz de volver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao. Miren Erkan ha estado todo el rato saltando en la cama elástica con su pelota. ¿Te gusta el regalo de Santa Claus? Sí, mamá. ¿Y te gusta tu casa nueva? Sí, mamá. ¿Y tu pieza para que pongas tus juguetes? Sí, también. ¡Gracias! ¡Gracias!